Una mujer de 30 años de edad se quita la vida arrojándose del puente vehicular de la calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la diagonal Defensores de la República. Protección civil y paramédicos llegaron al lugar para intentar reanimarla, sin embargo no lo lograron. Finalmente llegó al servicio médico forense para realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. La vialidad permaneció cerrada por más de dos horas, provocando que cientos de poblanos tuvieran que caminar para llegar a sus destinos. En cuestión de segundos, un sujeto robó una bicicleta de un domicilio ubicado en la Colonia San José Mayorazgo. En las imágenes se ve como un delincuente ingresa, toma la bicicleta y sale corriendo del lugar. Las cámaras de videovigilancia lograron captar la imagen del presunto ratero. Si usted lo reconoce, denúncielo ante las autoridades. El gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa, reprueba el comportamiento de la maestra del Centro Escolar Manuel Espinoza Iglesias, que fue removida de su cargo por regañar a los alumnos con groserías. El mandatario estatal dijo que en estos tiempos ya no se debe recurrir a violencia verbal o física para corregir a los estudiantes. Además, resaltó que la Secretaría de Educación Pública está pendiente de casos de bullying y violencia tanto en alumnos como en docentes. El líder del sindicato Benito Juárez del Ayuntamiento de Puebla, Gonzalo Juárez, denuncia que la madrugada del miércoles él y su familia fueron víctimas de un ataque por sujetos armados en su propia casa. Asegura que esta agresión fue ejecutada por hombres que pretenden detener su trabajo como líder, aunque no reveló nombres y se desconoce si presentó una denuncia por este ataque. Si te gustó este video, comparte, dale like y suscríbete a la página de Juan Carlos Valerio.